El único tiro que yo veo de antaño es con el hackross Pero si no mal recuerdo siempre te he ganado Aquí un puto gritón y un maldito oxigenado Cada día menos raperos y más ridiculizado Es el vicio corrígeno, yo he oxigenado el desperdicio de oxígeno Lo he tenido, rapea menos que un puto descendido Siempre me has ganado pero ahora ya no me ganas Ahora es el descendido, se me hace una pendejada Que por pinche orgullo regresas a las plazas Y convives con los morros que las fotos tú les metabas Por la verga hackross y con esto sueno a sueño Bienvenido rapper traigo droga de diseño Que él se gasta el oxígeno perro, una bomba de hidrógeno Por un rapper tan pequeño Es hidrógeno y ajeno a hidro o a ir No estaba con potencia o su prepotencia Se preparó pero el grito me hace tener coincidencia En la plaza siempre y nunca te veo progreso Parece Walter White con las setas saco sesos Perro que ladra no muerde o con dinero baila el perro Estos perros ladran y muerden por cinco monedas y dos huesos Yo no estoy cobrando El puto verso ni me la ha pagado Lo que ese cabrón quiere son reproducciones gratis Con tal de que me llegue a dar tiros con azuquis Te lo explico a mi hermano El día que rapeas por corazón te va a llegar el varo Pero el corazón nunca has tenido Por eso tus amigos rapean y tú estás descendido Tú estás descendido pero que te humillas Que porque no te pagan es por esto que no te rifas Ya dejas tan grande ardilla que has de estar aquí culero Que ahora aprende más de una amazona que el chico maravilla Que tanto te molesta que el potencia descendió Tanto tienes que decirle dentro de cada patrón El problema de una criptomoneda mamón No es en su valor más alto sino cuando no hay valor Pero dinero digital esas mamadas Que potencia ya crece La plaza no es tuya Es de todos los hermanos La vida es un rap y un hip hop Que el punch fluya Por eso me vale verga lo que digan porque tengo level Y sé que desde abajo al chile sí se puede Ahora tengo que ser sus amigos para pasar de la sede Yo vine a cumplir un sueño No a convivir con ustedes A mí no me importa que tú me llames amiguito Crees que tu respeto me importa pa' callarme el hocico A últimas el pedo aquí es contigo Las amazonas no prenden Siempre pierden en el mixto El pedo es contigo por ser retratado Que descendió y que yo estoy frustrado ¿Cómo no quiere que esté aquí cagando al hermano? Si Villas Artes podría estar mejor representado Este es el problema güey Que siempre te quejas Por eso aprende bien esa moraleja No es tuyo lo que tú dejas Dices que aprenden en los mixtos Este es el problema güey de que todo lo mezclan ¡Asignar a su madre! ¡Adiós! 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 ¡Okey! ¡Adiós! 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 Entre Fokker y Fokker Y Hatros y Saúl ST ¡Aplausos! ¡Échale un poco! ¡Tres, dos, uno! ¡Vengo! Vengo a matar a la potencia Solo tirando un hit Como en el muro de Belén Solo rascate la nariz Hoy vienes con el Fokker Que es tu maldito aprendiz Vengo a poner la casa de Belén En la puerta de Berlín A ver, capitón, no es la puerta de Berlín Y de Belén, así que encima Como en la cama, amalgama como harina Estos carrones critican al de arriba Porque el orgullo les pesa más que la disciplina No, que la disciplina, no No critico al de arriba Critico al que bajó con la pierna vencida Yo conocía a la dupla dinamita Y esta se explota solo El Fokker no es el típico Es imposible que en esta pues tú me pases Venías por la dinamita Y solo te tocó la Marquez No es esa de mi parce Pero si es sádico en tu vista De cómo suicidarte La Marquez te lleva al cielo Y eso está muy bien Te abrazan desde arriba Atentamente, Rafael El problema te falta destino Y te falta aguante El talento por la verga Cuando la constancia va adelante La constancia va adelante siempre ¿Qué crees que porque ya no bajamos al parque no somos constantes? Ojete, dale Eso te hace ver muy deficiente Vinimos a pedirte fotos o a convivir con ustedes Ustedes, no Esto no es deficiente No te trabes Si eres constante y eres consciente No bajas al parque por siempre Pero tu inseguridad se lo refleja la gente Aquí no hay inseguridad Solo rapeo pesado Estamos llenos de punchline Se nos sale de las manos Aquí no existen ángeles bastardos Yo no me fío de Dios Para eso tengo mis manos A eso tienes las manos Son las manos del diablo Con la fe en el corazón Y el talento moldeado El problema es que estás aquí parado Solo porque Dante subió y te dijo Oye, aquí bajamos Oye, oye Esas manos arriba Si es la corte 3, 2, 3 3, 2, 1 El día que Dante subió Todos lo felicitamos Porque el que baja No es hipócrita Le da la mano En cambio Tú criticas A los que ya bajamos Sin saber Que la escalera Solo está pa' ser jurado ¡Túete! ¡Dale un aplauso Esta batalla chingada! Oye ¡Dale un aplauso Para Fokker y Potencia! ¡Un aplauso Para Jalcros y Saúl ST! ¡Eso fue el Moarbo! ¡Eso fue el Moarbo! ¡Pero oye! ¡Dale un aplauso A estas dos duplas Ya de respeto ¡Dale un aplauso De la plata De la plaza! Que ven Rapén como Con oro y pasión Jueces en 3, 2, 1 ¡Potencia y Fokker! ¡Oye, oye! ¡Dale ruido! ¡Dale ruido!